Música Ven, acá tengo uno Si tienen comida hacemos cambio, carbón por comida Tienes madera sin Sin tratar O sea, si no sean tablas Vamos a hacer un horno Para producir algo ¿Tienes ya el horno? Coloca al lado Sí, ahí te va Ya lo hice Los voy a ir a visitar No, mejor no Ahí está la de la madera Thank you Tienes un flechazo ahí Sí, sí, estamos correlados Tenemos un esqueleto en la puerta Un zombie y un creeper Qué grande Ok, vamos a... Bacteria, ¿no querés venir a visitarnos? Ni madre es Esa es la actitud A huevo, yo tengo un pinche equipo aquí bien bonito Ya se va a morir, güey Ya está viejito, pero aún así, güey Es un bonito equipo Sí, güey ¿Cuánto falta para la salida del sol? Y tengo... Ahí anda aquí el primer Me está mirando feo Fuera, bicho Tengo un lag horrible Así horrible, güeyes Ni cuando pinche descargo porno, güey Fuera, bicho No mames, si te vas a morir, güey Es el equipo J Y el equipo... ¿Qué tienes, güey? ¿Efisema pulmonar, güey? Yo creo que sí, güey No mames, güey Te dije, güey, que no... Que... Digo, por más que te guste la... Otra vez, puta madre, güey Que por más que te guste la jotería, güey Mídete, güey Limítate O sea, si por ejemplo, güey Tienes el hábito de... De, no sé, güey De reventarte unas dos, tres pingas por día Pues bájale a una por día, güey No sé, güey O no, mega Claro Yo quiero romper el récord Guinness, güey ¿Neta, güey? ¿Cuatro por día? Oh, my God No, mames Son como veinticinco por día, güey Oh, my God, güey Ahí vamos a poner No, pues estás... Estás cabrón Ahí vamos a dar luz ¿Para qué? Si las pinces están en las acturas, güey Ya salió el carbón, güey Pues órale, cabrón No es malo de la garganta, no de los pinches dedos, güey No, 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 no Puto que... Pegó en la puerta la flecha Sí, sí Siendo la que se lo hagan con las antorchas El creeper se fue a la mierda No, yo no puedo hacer nada, güey Nada, nada Estamos aquí en la oscuridad Acá tenemos luz Abrázame, creo que no Los bichos no me dejan salir Ah, mira Acá está el carbón, güey No mames Tiene media hora ahí, crack Que no seas mamón, güey Otra vez, güey No puedo jugar, güey No mames Me bota, güey Hubieras hecho el server tú, pinche crack Estoy lo mismo No es cierto, güey Con ese güey nunca me falla nada, güey Pero ese es un problema de tu conexión Tenés... Tenés algo que te está morfando la ancha de banda Pero cuál... Mientras me voy a fornicar al tercero Un chascaroso, güey Déjame en paz No, no me das tantito, güey Oye, toma Toma una antorcha y póntala en la otra mano, güey Ahí está ¿Para qué? ¿Como para pedir posada, güey? Para que nunca tengas este problema de que vas a oscuras, güey Ay, güey No funciona, o sea, lo que voy por... ¿Cómo no funciona si lo estoy haciendo, güey? Pero yo no veo que ilumine la antorcha que tengo en la mano Pues yo sí veo que está iluminando Yo veo que todos nomás la hacen de pinche pedo con su pinche voz culera No Nada más hacen como que tienen voz de pinche hombre, güey Cuando los regaño a sus viejas Ay, mi vida, discúlpame Ay, espera Ay, perdón No me pegues Ya voy por las tortillas, mi vida Pinche puto Ya, pero ahí en Argentina no son las tortillas Son las empanadas, ¿no? Eh, sí Sí, sí Traigan con empanadas, güey Por eso estás bien marrano, güey No mames Hay que comerme de todo Lo que venga Y cuando dices que vas por una empanada Se enoja la vieja también También Sí, ¿por qué, güey? Porque es como sinónimo también de chica, ¿no? Claro, exacto ¿Ah, sí? Cuando dices Mira qué lindo gato también Te puedes ligar un buen coscorrón en la nuca Ay, ya Bueno Nos tienen que decir Imagínate que el día de mañana vas allá, güey Ah, me gusta tu gato, güey Ya valió verga Santas putizas que nos vamos a ganar allá, pinche kraken Eh, ahí sale sol Sol, solecito Caliéntame un poquito Hoy en el sol Mañana Y toda la semana Vamos por comida, creo que No mames, güey No podemos vivir del espíritu santo Ah, mira qué vergas Qué vergas de tu parte, güey Para algo te di el pinche la antorcha, güey Y una puta antorcha, güey Te la voy a regresar y te voy a mandar a la verga Ponle la mano del escudo, güey No seas pendejo A ver, mano del escudo Oh my god Ay, pinche Mira, ya se murió un megafon Van tendidos esos güeyes, eh Se les dio por ponerse todos acá en la puerta Ay, güey Aquí viene un zombie, kraken Sálvame, kraken Sí, hay más del escudo No lo vengas a invitar Ah, no mames Se me mató, güey Nada más para eso salí, güey Para que me mataran, güey No mames Cuatro a uno Ok Sí, ok No vuelve a pasar, güey Realmente me apendejé hace un rato Pero ya no vuelve a pasar Oh my god Un enderman, güey No lo ves a los ojos No lo ves a los ojos Ah, sí, no lo mires Si ves un bicho Flaco, alto y negro No lo mires a los ojos Porque se cabrea y Uh Y te va a comer Uh, mira El creeper dejó Al Frank le vale madre, güey El creeper dejó Carbón al descubierto Venga Bien, por el creeper ¿A qué? ¿A qué no tiene que mirar los ojos? A los enderman Son unos bichos negros Altos Los miras a los ojos Y te vienen a bajarlo Los salvados Uy, ahí hay un arquero Sí, güey Son unos hijos de puta, güey Ay, güey ¿Qué tiraron aquí? A ver Esto lo vamos a guardar por acá Y ahora sí Muy loca comida Yo te estoy sacando carbón Bueno, pues yo creo que voy a salir un rato Muy loca comida A morir, güey A eso vas a salir, güey A morir, güey No, acá está, güey Ahí está, güey A casa, Simón A ver si encuentro ovejas Ah, espera que marco la casa Qué boludo Me voy a ir a la mierda Si me marco la casa ¿Cómo era esto? N Me llevo el carbón Ok, y dejamos la mina aquí Rancho, relax Ya vengo Ya vengo otra vez Vas Ahí tengo marcado mi rancho, relaxo Rancho, relaxo A ver si encuentro ovejas Lo que venga Cuequicos Vamos a visitar a Megahunter Acá anda Guarda que el abuelo te afanda las cosas Franco ¿Ah, sí? No El abuelo es de confianza Es más probable que yo les dé recursos Acá en Argentina Tenemos un dicho Que dice Todo bicho que camina va a parar al asador Ah, sí, sí Ok Acabo de matar un conejo y no me dio carne Bueno, en la casa no había nadie Por allá a los lejos estoy pidiendo a alguien Para... Se pueden romper y sacar las semillas y las plantas Y crecen carbazas buenas para comer También se pueden usar como linterna Ah Sí Agárrate un par si encuentras por ahí Sí, sí Déjame llevar dos Bueno, sí, señor conejo Necesitamos carne Señor conejo Hola, Frank Eh, abuelo No nos veíamos desde hace un rato Sí, sí Sí, tengo una pata Vamos a ver Pues fíjate Muchos animalitos no hay por aquí No Así que voy a tener que buscar A ver ¿Qué tanto tiempo nos queda? Eh Como 20 minutos, cálculo Hongos Agarré un montón Así que vamos a poder hacer unas cuantas sopitas de hongo Y otra pata de conejo Esas sopas de hongo son mágicas, güey Te hacen alucinar Sí Oh, chanchitos Chanchitos Y otro conejo Venga Lo que no da es ni una semilla hasta ahora Vamos a buscar semillas Los chanchitos son la onda Eh, los chanchitos te dan doble carne Me voy a ahogar No puedo salir del agua Con el espacio apretado salí del agua 5 a 1 Ahora tengo que ir a recuperar mis cosas Ahí la recupré, ahora te la tiro Ah, bueno Yo andaba justo por acá Recolectando semillas ¿Dónde está? Acá está Eh Sí Bueno, lo bueno es que ahora no tengo hambre Claro No, este Ah, sí, este Este Tenías una pala La espadota Y el otro Y después lo tiro en el bowl Sí, sí Vamos a seguir buscando A ver si Saco semillas para hacer un sembradio En otra semilla Pues no Nos quedamos muchos animales En este mapa Sí Vamos a tener que ser de nómada Y vamos a tener que ir moviéndonos de a poco No, para eso tengo Para empezar un sembradio Por lo menos Chanchitos Oh Oh El cielo de los chanchos Me van a conocer como el asador allá En donde estamos A ver si había Sí, había árboles Acabo de obtener Renda el batería y no hablan Ahí está Ya me tiraron un chanclazo, güey Así me olvidé Ya no voy a hacer ruido Dijeras cosas interesantes Puras pendejadas Sí, mi vida, ya sé Me voy a callar, pues Léeles la Biblia Por lo menos A esos señores también No, mi vida Son ateos Como dice el dicho Soy ateo Te lo juro por Dios Ajá Gracias a Dios Vamos a cocinar Un rico conejito Oh, 18 hermosos Bistezotes Acá tienes uno también todavía Pues yo me voy a la cima de la montaña Y ahí me haré mi castillo Y me van a conocer Por el nombre de Dova King Ok, lo que digas ¿Por el nombre de quién, güey? Dova King Yo voy a hacer un hoyo hobbit Ahí en algún tenés Ahí no va la piedra, puto Tenés conejo Ah, bueno Ahora estoy llenito Algo es algo Vamos a los sembradíos por acá abajo A ver, necesito tierra Tierra Necesitas dejar de comer, güey Es lo que necesitas, cabrón No, no, acá me estoy cagando de hambre Parece la partida que hicimos con Frank De Savage Land No había un puto bicho para comer No sé cómo vamos a seguir eso, eh Sí, sí, pero nos morimos de hambre dos veces Estos muertos Está bueno, no puedo Se ve bonito, se ve coqueto Yo con 18 visteces, güey En fin Así sucede Hay pobres y hay ricos Estoy haciendo mi huertita acá Como sea, güey Te vas a morir ya, güey En él Gracias, no Esas déjalas al lado de la web Para que crezca azúcar ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Azúcar Que no sé para qué va a servir Pero para algo va a servir Ahí está Ahí está Y uno más Ahí está Y vamos a plantar una florecita ahí Ahí está Una florecilla del desierto Claro ¿Tenemos cuero? ¿Querés cuero de bacteria? Mira Ah, qué rica carne Tengo un cuero, si querés Franco lo está pensando, güey Comí sandía Prefiero morir de hambre, güey Ah, no puedo hacer sopa de hongos Necesito dos tipos de hongos Me parece que le voy a entrar a la carne podría de los zombies Hay mucha pobreza Mientras el crack que presumiendo que está forrado en carne Eso ya lo sabíamos Y dos plantitas más para mi gordita Te digo que te vas a morir, güey ¿De qué es lo que tengas tanta carne, güey? A la verga A ver, vamos a que se sisione toque Ve un baño público Ahí ¿Se podrá entrar? Necesito hacer Y a ver, vamos a Sí, está Está abierto, mira Eso no es un baño público, güey Eso es una pinche fosa séptica ¿Quién es el que construye cuevas? Pues quién, güey Pues quién Crack que sigue un pecho amarillo Así es, pata la cara A ver, ¿qué hicieron por acá? Un pasillo así, oscuro Está bien, para Diez minutos Como sea, no los vamos cogiendo, güey Ok Es cosa de ustedes Cinco a uno Así de rico Ganamos Somos los que estamos sacando la pinche casta, güey Pinche de fútbol mexicano no vale verga, güey ¿Pero qué tal los equipos de Minecraft? No mames Somos la hostia Sí, pero no vale Uh, no, 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 no La concha del creeper A nosotros nos venían a A dar, este Mucho amor y ganeño a todos los bichos del mapa Se enseñaron con nosotros los putos Sí, sí Unas vistas realmente hermosas, papá Ah, voy para la casa porque No tengo vida ¿De qué vergas hablas tú, güey? El abuelo está en su mundo Ah, se veían en su pedo, güey Y así hizo otro server y se fue ¿Qué es esta vieja que apareció acá? Una bruja Corre Sugerencia Uh, me envenenó o no sé qué me hizo Ah, sí te envenena Oh, fuck Me voy a morir otra vez Nooo, muero, 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 muero Uy, medio corazón No, pienso ir a salvarte Te aviso No sé dónde estoy Fuck En este capítulo Muere Franco ¿Cuántas veces? Creo que dos Fíjate Fíjate mi Mi nombre Yo estoy en la casa Ah, ya veo la luz Derecho ¡Oh, y no! Me mató Maldito esqueleto Me ensartó un esqueleto Dios Qué hermosa Iba corriendo, corriendo hacia el sol Y me ensartó un esqueleto Por el ano Le tiró una flecha por el ano Toma Bueno, quedan, nada Cinco minutos, ¿no? Simón Andamos con Pobreza, parece Argentina Che, no estamos No estamos cagando Qué desastre Y no tengo vida ¿A dónde voy a ir? Ven, aquí tengo Algo que darte Espera, a ver Voy a tragar carne podrida A ver si qué pasa Eh, cena corazones Uh, ahí te veo Con un montón de Cositos raros ¿Por qué? Comí carne podrida ¿Te envenenaste o qué? No, pero por lo menos Me sirvió para Para subir un par de corazones Ah, bueno Así que vino bien Voy, 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 voy Aleluya Yo creo que lo vamos Dejando Lo vamos dejando Para acá, ¿no? Porque ya quedan Quedan cinco minutos Aleluya Mérdate, puto Estoy cantando Aleluya Ahora sigo Y acaba lo que quieras Puto Vamos dejando por acá O sea, quedan Creo que cinco minutos Cerro No salió el aviso Todavía, así que Ni idea Acá se ve que estás mamando Viste, él No te dice nada De esa madre Sí, hace un ratito Decía Cinco minutos Sí, voy a buscar Comida A ver Vamos acá Comida A ver si hay algo Por acá Ah, esto es tonto Están más secos que nosotros Que agarré Nada Ovejas Necesito matar Ovejas Para Creeper Oh, oh Oh, no, no, no ¿Otro muerto? No, no, no Fue un Creeper Que reventó No, no, no Bruja No me digas así El Kraken No mames Está bien que ya Esté muriendo Pero No, no, no Este es una bruja De verdad Ah, o sea Que estás diciendo Que el Kraken No puede ser Una bruja De verdad No Es como que Tiene mucho peso La escoba No levanta O sea Todavía le dices Marrano O sea Bruja pirata Y marrano A la vez Así son los amigos Ya sé Necesito más No te juntes Con ese pinche gordo Porque va a haber pedo Pero te valió verga Falta el gas Mira acá Que vengan Para dejar las cosas No, él está Igual de Marrano Ah, sí No, mal Están igual de Pinches marranos Todos aquí El Frank pone Las fotos más acá Donde está más pinche Acá Bien guapo Hay que mantener Las apariencias Y ahorita va a salir El Mega Hunter No, no está gordo Pinches hot Es como dice Como dice Como se llama Que decía Que no estoy gordo Estoy pachoncito Decía En realidad Si vos te pones A pensar Las personas gordas Son más difíciles De secuestrar Sí, totalmente Entonces ¿Eh? Viste Engorda Yo engordo por seguridad Claro Soy antisecuestro Es su técnica No, pinche crequen Pero bueno Es que es bien bonito Engordar el bandal chile Están todos marranos Es como que Un pinche reto Así de las de huevo Si me muero Y no me pueden meter En el ataúd Eso está bien vergas Es sinónimo de felicidad Sí Lo que me hace feliz Es que mi casa Está rodeada de bichos Por todos Y no pude salir A ningún lado No, no ¿Dónde hiciste tu casa? En el punto Oh, oh Oh, neta Oh, no es cierto Una bruja me vino a visitar ¿Qué diablos, güey? Ah, no mames Ah, no mames No, no, corre, corre No, corre, güey Tienes que dejarme En alto nombre de México, güey No puedes No, mames, güey Estoy aquí, güey Cállate, güey Pinche bruja, güey Está en mi casa, güey Tan bonita que me está quedando La voy a ir a matar A la zorra Oh, my God Ok, bueno Lo que se va la pendeja Es vamos a Por más arena Bueno, acá No tenemos más comida Ah, sí, tengo Mira Acá quedó un Un conejito Un conejito, güey Te ves que lo vas a matar Y te lo vas a tragar, güey Un conejito Un conejito Un conejito, güey Mira, hay un zombie Que se quedó mirando Mi calabaza Que puse ahí afuera Metí una calabaza Con un antoche Y se quedó mirándola Señor zombie Ahí está Paradito Venga que le voy a dar algo Señor zombie Toma Está lleno de zombie acá Sí, sí, sí Está rompido mal A mí me vino a visitar una bruja, güey ¿A dónde te fuiste a vivir, Kraken? Yo estoy en una montaña Ya tengo encendedor, güey Parará, 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 pa, 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 parará Tengo un poco podrido Venga Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahí viene la pendeja bruja Uy, 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 uy Ya me va a matar, güey Oh my god Ah, ok Creo que ya la saqué de donde De mi casa, güey Que eso era lo importante Oh my god Ah, ya me mató Verga Cinco a dos Las desconexiones cuentan como muerte Aviso Ah, sí, sí Totalmente Totalmente Un minuto Nos despedimos Tuberculosis, güey También, güey Cuenta, güey Un minuto Y se me está Se me cae por el conejo Ah, no lo corré Uy, 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 uy Así que bueno Ahora sí Entonces lo vamos dejando por acá, gente Nos vemos en la próxima Recuerden que en la descripción Van a tener todos los canales De todos los atrapuestos Que están participando Y nos vemos la próxima Adiós Adiós Ay, pinche vieja Pinche vieja Oh Me va a matar otra vez, güey Ah, ah, ah Muerte, pendeja Muerte Oh my god Voy a morir otra vez, Kraken Ya lo estoy mirando Estoy mirando Cómo va a morir Bueno Yo también, güey Ya valió verga, güey Ayuda Ay, gracias Saludos La campana Hasta la lista Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil